El Ministerio de Salud Pública advirtió este miércoles que los casos de cólera en el país podrían aumentar en la Semana Santa debido a las altas temperaturas. Las autoridades señalan que la época de calor es propicia para un mayor nivel de humedad y esto se convierte en un factor favorable para contagiarse con la bacteria. El último brote de cólera en el país tardó dos años para irse, por lo que aunque lleguen momentos que no se reporten casos desde el país, hay que estar alerta por la propagación de enfermedades infecciosas en Haití, advierte Salud Pública.